Estados Unidos presentó un proyecto de resolución ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas proponiendo por primera vez un alto al fuego inmediato vinculado a la liberación de rehenes en Gaza. El anuncio lo hizo el secretario de Estado, Antony Blinken, desde Arabia Saudita durante su sexto viaje a la región en busca de una resolución diplomática a la guerra entre Israel y Hamas. Y tenemos muchas esperanzas de que los países lo apoyen. Creo que eso enviaría un mensaje contundente, una señal contundente. Pero, por supuesto, apoyamos a Israel y su derecho a defenderse. Estados Unidos había sido criticado por varios países miembros de la ONU al vetar tres resoluciones anteriores del Consejo de Seguridad para detener los combates. La Casa Blanca ha sido más contundente en semanas recientes a la hora de presionar por un alto al fuego. A medida que las condiciones empeoran para los civiles de Gaza y aumentan los llamados para una acción internacional más decidida. Necesitamos un alto al fuego en Gaza al tiempo que condenamos los ataques terroristas del 7 de octubre. También condenamos el hecho de que estamos siendo testigos de una serie de víctimas civiles en Gaza que no tiene precedente en mi época como secretario general. Actualmente en Egipto, Blinken busca facilitar un alto al fuego temporal. Creo que las brechas se están reduciendo y creo que es muy posible llegar a un acuerdo. Las negociaciones facilitadas por Egipto y Qatar en Doha entre Hamas e Israel estarían cerca de alcanzar un acuerdo, según Estados Unidos, después de que varios intentos anteriores terminaron sin una resolución. Jacopo Luzzi, Voz de América. Gracias. 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 Gracias.